Se encuentra internado en estado reservado en el hospital municipal de nuestra ciudad un hombre de unos 50 años de edad que recibió un disparo de arma de fuego por parte de la pareja de su hija, a quien también había agredido físicamente momentos antes. De acuerdo a lo informado esta mañana por la policía, efectivos de la seccional primera y del comando de patrullas, a raíz de un llamado al sistema de emergencias 911, se presentaron en el nosocomio municipal debido al ingreso de una persona herida por un arma de fuego. Ya en el lugar, los policías se entrevistaron con una mujer de 30 años de edad, quien manifestó que en su vivienda de la calle 49, entre 68 y 70, fue agredida por su pareja de 28 años de edad en el rostro y en el brazo derecho, provocando una fractura. Su propio padre, de 50 años, tuvo que asistirla y derivarla al hospital. Por otra parte, según lo señalado por la Jefatura Departamental Policial, el padre de la víctima tomó conocimiento que en su domicilio de calles 70 y 39 se había presentado el agresor, quien dañó la puerta de acceso y profirió amenazas al grupo familiar. Debido a ello, el hombre se dirigió a la vivienda del violento sujeto, siendo recibido por este, quien le efectuó un disparo de arma de fuego, haciendo impacto en el abdomen. La víctima, por sus propios medios, se trasladó hasta el nosocomio municipal, quedando internado en grave estado, de acuerdo al informe policial al que tuvo acceso TSN. Luego del episodio, personal policial procedió a la aprehensión del agresor y el secuestro del arma usada. El caso fue caratulado como tentativa de homicidio, lesiones, amenazas y daño, tomando intervención la Fiscalía Departamental número 20 de Necochea. En el lugar del sangriento episodio, también trabajó personal de policía científica.